La poca afluencia de espectadores por la pandemia del COVID-19 hizo que fuera inevitable el cierre de las salas de Cinemex en el municipio de Gómez Palacio. Sin embargo, no le fue notificado al área de promoción e inversión de la Dirección de Desarrollo Económico y de Turismo. Carlos Nale indicó que tras la suspensión de las actividades de los dos cines que operaban en la ciudad, se perdieron más de 120 empleos directos, por lo que aseguró que si se hubieran acercado para solicitar apoyo, se les habría otorgado. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a cualquier empresa que se acerque en nosotros, tratando siempre de que se conserven primero los empleos y segundo que se respeten los lineamientos establecidos por Protección Civil y Salud. Añadió que dentro de las afectaciones por la contingencia sanitaria quedó en stand-by la apertura de una tercera sala de la empresa cinematográfica que operaría en el Paseo Gómez Palacio. Por lo demás, indicó que las salas de Cinépolis, inauguradas en el segundo semestre del 2020, son las únicas que están otorgando el servicio de entretenimiento bajo estrictos protocolos sanitarios. Grisel Danguiano, Meganoticias.